En nuestra ciudad van a ser impartidos dos cursos. En Algecidas se va a impartir el impacto del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento español, aspectos problemáticos en el campo de fibrilidad, y el otro curso que se ha impartido en Algecidas va a ser el de puertos hacia una gestión eficiente, rentable y sostenible. Estos cursos tendrán lugar en el edificio que está aquí al lado, en el I+, D+, I, del campus tecnológico, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y en la otra orilla, en la Universidad de Tetuán, se van a celebrar los cursos siguientes. Biotecnologías aplicadas sobre plantas aromáticas y medicinales, y la gestión de la calidad en los laboratorios analíticos de control. La gestión de calidad en los laboratorios analíticos de control. El Ayuntamiento de Algecidas y la Universidad de Cádiz vuelven a poner en marcha un ya veterano, aunque renovado programa, donde los seminarios vuelven a convertirse en la estructura formativa esencial. Este año se han seleccionado cinco seminarios, entre los presentados a la convocatoria pública, teniendo cada uno de ellos una duración de 25 horas. De esos cinco seminarios, un seminario, que ahora lo comentaremos, que todavía no está totalmente confirmado de que pueda ser, aunque yo sí me gustaría decir el título, por el interés que tenemos en que este salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!